Un lugar complicado porque es un lugar en donde tenemos que permanentemente, como lo dijo Luciana, equilibrar la cuestión sanitaria que claramente tiene la prioridad en estos momentos, pero donde la cuestión económica va al lado en la preocupación, en el ranking de preocupaciones de la gente, en lo que tiene que ver con la apertura de sus actividades económicas y atravesando ya 119 días de esta pandemia, en donde lógicamente esto se hace sentir, tanto en las actividades que están abiertas y flexibilizadas, como en aquellas que lamentablemente hasta el momento no hemos podido abrir. Bien, Ministra... Ministra, bueno, ¿cuáles son...? Sí, sí, dale Luciana, dale. No, no... Adelante Luciana, te escuchamos. Por supuesto, creo que la pregunta que todos tienen es si va a haber nuevas flexibilizaciones y cuáles serían los sectores o los rubros que estarían dentro de esa decisión. Sí, sí, así es. El gobernador, la doctora Rosana Chala, ahora permanentemente están realizando un monitoreo de la situación. Hay una reunión en minutos muy importante a las 9 de la mañana que va a mantener el gobernador, el área de salud y el presidente del ente de turismo. Estamos muy preocupados por el sector hotelero, que es uno de los sectores que en esta pandemia todavía permanece sin apertura de puertas y con un panorama hacia adelante de muchísima incertidumbre. Es por esto que estamos tratando de fomentar el turismo interno. Mientras nosotros tengamos cerrada la frontera de Tucumán y controlada la cuestión epidemiológica, podemos proyectar y pensar que podemos tener turismo interno en Tucumán, permitiendo que en nuestros centros turísticos la hotelería, con todos los cuidados y protocolos sanitarios, pueda trabajar. Aprovechando esta temporada de julio, por supuesto una temporada totalmente atípica en lo que tiene que ver con el ciclo lectivo, en lo que tiene que ver con las actividades, esto que ha cambiado tanto nuestra vida cotidiana. Ministra... Ese es uno de los proyectos que tenemos. Sí, Ministra, hoy a partir de la... Buen día. Hoy a partir de las 9 de la mañana va a haber una movilización de todos los que intervienen en fiestas de entretenimiento, que también están preocupados como dueños de salones de fiesta, están murgas, fotografías, van a marchar, van a salir desde el casino de la avenida Sarmiento. Hasta la Plaza Independencia. Hasta la Plaza Independencia. ¿Qué podemos decirle a ellos? ¿Que están trabajando en ese tema? Nosotros, sí, por supuesto, nosotros los hemos recibido a la Cámara de representantes de salones de fiestas, venimos conversando, manteniendo un diálogo con ellos. Desgraciadamente, las posibilidades que desde el punto de vista sanitario hoy tenemos, no incluye esta actividad. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, la aglomeración de personas, que por más que ellos han presentado un protocolo muy bueno y muy detallado, con trazabilidad inclusive, nosotros hemos llevado este protocolo al Comité Operativo de Emergencias en Salud y no es recomendable esa apertura, al menos por estas dos semanas. La doctora Rosana Chala nos ha pedido ser muy cautos en estas dos semanas. Es por esto que ustedes van a notar también que además de la ley que tenemos de cierre de frontera por 60 días, sobre todo en estas semanas de julio vamos a ser mucho más estrictos con el ingreso de personas en Tucumán, que ya nos genera un problema bastante serio, porque nosotros, obviamente que hay garantías constitucionales, obviamente que hay cuestiones de fuerza mayor que nosotros tenemos que atender. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la actividad productiva de la provincia, que no se puede parar con las actividades esenciales de abastecimiento. Tenemos el ingreso de más de 800 camiones por día a la provincia. Entonces, tenemos que tratar de ser cautos estas dos semanas. Sabemos que es un sector que está muy golpeado. Estamos inclusive haciendo algunos ensayos económicos para ver de qué manera los podemos ayudar. La situación económica de la provincia también es complicada, porque ustedes saben que, bueno, este parate económico impacta en todos los sectores. Así que, bueno, con diálogo, con paciencia, vamos a seguir trabajando de qué manera podemos ir pasando. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcelo Cortella saluda. A ver, para ir pasando un poquito en limpio, salones de fiesta por ahora no, quedó claro, ¿no? No es el momento más oportuno. Turismo interno, no me quedó muy claro. ¿Posiblemente tomen una decisión en las próximas horas sobre este tema? ¿Posiblemente se habilite en las próximas horas? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Sí, vamos a tener una reunión muy importante en minutos que se va a desarrollar entre el gobernador, el área de salud y el presidente del ente de turismo. Sebastián Jovelina viene bregando por esto, hablando con la doctora Rosana Chala y todo el equipo. Ya se ha desarrollado todo un protocolo que tiene que ver con un turismo seguro y controlado. Vamos a ver cuál es la decisión que toma el gobernador. Vamos a ver si hay anuncios para probablemente la próxima semana para que se pueda desarrollar esta actividad. Para la próxima semana, está bien. También recordamos que... Solamente... Sí. Sí. Recordamos que una de las pocas provincias... Están pidiendo solamente para residentes en Tucumán. Para residentes en Tucumán, turismo interno, está claro. Sí. Bien. Es una de las pocas provincias también, por lo menos, del noroeste que está en funcionamiento casi en su totalidad, ¿no? Sí. Porque creo que si hay algo que tiene la Ministra Vargas Aynás es que recibe a todas las personas, no es por decir y porque esté ella, los recibe. Nunca debe haber tenido tantas reuniones en su carrera política, me parece. Sí, de escuchar, ¿no? Y intentan hacer lo posible. Uno porque ve todas las noticias y ve que en otras provincias retrocedieron y volvieron y bueno, se está haciendo un esfuerzo muy grande para que Tucumán siga con esa industria, ¿no? Tenemos una gran preocupación, se ha esplayado la doctora Rosana Chala en este tema. Nosotros tenemos una presión epidemiológica en este momento que nos viene desde el norte con Jujuy, que nos viene desde el sur con la situación de AMBA. Ustedes han visto cómo lamentablemente en Jujuy han pasado de tener 5 casos o casi 500 casos en un crecimiento en muy corto tiempo. Salta también se ha empezado a complicar, los cierres de frontera entre... Estamos rodeados. Estamos rodeados. Entonces, para tratar de mantener esto que, ojo, estamos hablando de cómo estamos hoy. La verdad es que nadie puede saber cómo vamos a estar más... Es muy dinámico esto, sí. Esto, desgraciadamente, no tiene la previsibilidad que uno quisiera para poder trabajar. Está muy bien manejado por el equipo del Ministerio de Salud, pero es como estar atajando penales todo el tiempo, tratando de hacer un control muy estricto, pero con el flujo que el abastecimiento tiene en la provincia, se hace difícil. Por lo tanto, estamos en el día a día y estoy tratando de flexibilizar la mayor cantidad de actividades que podamos. Ministra, estamos en un curso acelerado, en un aprendizaje acelerado todos, absolutamente todos. Cada uno desde su lugar, porque esto no ocurrió absolutamente nunca, nunca en la historia. Otro de los temas importantes, Ministra, y que estaba en nuestros títulos, era el posible traslado del Día del Amigo para el 21 de septiembre. ¿Qué va a pasar con eso? Porque están preocupados todos los que están armando los festejos. Me imagino. El doctor Mansur, ayer me lo ha manifestado él personalmente, tiene una alta preocupación, al igual que el equipo de salud, por el tema de la aglomeración de personas. Sabemos cómo es el Día del Amigo en todas partes y en Tucumán más aún, y sobre todo en esta situación tan especial. Lo que le decimos a todos, sobre todo a la gente más joven, entre los que nos incluimos, ¿verdad, Marcelo? Sí, por supuesto. Que por favor queremos a nuestros amigos. Depende de la actitud, Ministra. Eso es lo más importante. Obvio, obvio que sí. Si queremos a nuestros amigos, cuidemos a nuestros amigos. No nos vayamos a amontonar el lunes. Vamos a trasladar los festejos para el 21 de septiembre. Obviamente que entendemos que esto es una cuestión de costumbre de las personas. Así que más que nada va a ser el acatamiento y la buena voluntad de las personas para que esto se pueda cumplir, más allá de un decreto o una normativa que podamos establecer desde el Poder Ejecutivo. Nuestra recomendación muy clara es, lo querés a tu amigo, seguro que lo querés. Cuídalo. No te expongas, no lo expongas, no te amontones el lunes. Los lunes no están permitidas las reuniones sociales. Ustedes saben que nosotros permitimos las reuniones sociales viernes, sábados y domingos hasta 10 personas. Bien, está claro. Y feriados. El lunes no es feriado ni tampoco vamos a poder realizar este festejo del día de la noche. Ministra, habrá controles, me imagino, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo. Habrá controles, seguramente habrá controles, digo, en los bares, en la zona donde hay bares. El lunes. Estamos obligados a hacer los controles, los va a hacer la policía, el Comité Operativo de Emergencia, el Ministerio Público Fiscal. Pero, a ver, vamos a pensarlo juntos. Tenemos que... Sí, Ministra, porque yo creo que es uno de los días donde los comerciantes también más esperan, porque, bueno, es el rédito económico, el Día del Amigo, donde se merienda, se desayuna. Es verdad, es un movimiento de gente tremendo, ¿no? Es un día especial, es distinto. Que uno se reúne con los amigos, pero los bares van a permanecer abiertos, todo va a estar igual, solamente que pedimos eso, ¿no? Que no haya juntada de gente, como se dice. Que se respeten los protocolos, los bares y restaurantes, por supuesto, tienen que trabajar, pero sabemos que pueden hacerlo hasta el 50% de su capacidad con distanciamiento. Mientras se cumple el protocolo y el horario, no hay problema, pero también sabemos que en los últimos fines de semana hemos tenido la proliferación de actividades no permitidas, además que la gente se junta, se junta en las veredas, se encuentra, se abraza, no se cumplen las medidas sanitarias como debiera ser, y uno lo entiende, por supuesto que sí, todos tenemos ganas de juntarnos con nuestros amigos. Pero tenemos que ser más responsables en ese sentido. De encontrarnos, pero no podemos, no podemos rifar lo que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, que además es lo que permite que la gente pueda trabajar. Pueda seguir trabajando, más días. Por favor, con tranquilidad.